Tengo un presente para darte con la socia número ciento cincuenta mil del club más grande del mundo. Espero que te guste. Gracias. La camiseta por parte del club para vos y este es un regalo y un bono por un año. Tienes que firmarlo. ¿Firmás? Sí. ¿Firmás? Bueno. Acabo yo, el nombre del club y ahora te toca a vos. Que sea tu firma. Gracias. 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 Gracias.